Buenas, empezamos el vídeo, después ya hemos vuelto de la Dreamhack, como veis aquí, una camiseta de LOL EPS, que estuvimos allí con Artmac, de lolsp.com y muy buena experiencia. Ya me he estado vacilando, ya me he estado trabajando. No, estoy haciendo para gente que no habla. Sí, pasó el rumbo. Y bueno, ya hemos conocido a Macalli en la Dreamhack, a más gente del foro de LOL EPS, y muy bien, también hemos conocido a Alberto y a Edu Cobus, que eran aquí del TS, del CSGO, de Centro Juegos, que parece que van a surgir también algunas cosillas con ellos, y para el beneficio de TTF, Community, para todos los miembros que seáis vosotros. Y bueno, queríamos explicar un poco nuestra opinión allí de la Dreamhack. Estuvo bien, la LAN Party, la verdad es que para ser una de las primeras, ha estado bastante bien, nos hemos tenido que pegar con el jefe. No, pasó, fue buenísimo. Una hora hablando con el jefe para que quiten la música, por favor, todos los que estuvieron en la Dreamhack, que quiten la música. Porque es que no se oían los cascos, es decir, la primera mitad del pabellón no oía lo que estaba jugando. Es decir, te pingueaban en el LOL, te gritaban al que estaba a tu lado. Y ya lo de hacer vídeos, yo hice un par de vídeos que ahí los podréis ver, pero que, o sea, uno ni se me ve y dos ni se me oye. Entonces es solamente lo que estoy jugando para Sordo Moodle, directamente. Y bueno, la LAN Party es todo muy bien, ya hemos recuperado un poco de voz. Y sobre todo una buena experiencia. La zona expo yo creo que es un poco más pobre, respecto a la Gamergy o respecto a cualquier evento más oficial. Hubo torneos, tal, creo que ganó Overgaming. Porque han mezclado equipos para el torneo ese, que no perdieron ni un partido, estaba leyendo, porque ni siquiera lo vimos. Lo de StarCraft yo creo que lo tenían mejor montado que lo de LOL. Yo voy sacando cosas de otro lado. Y efectivamente, y esto, un montón de premios que nos dieron, ¿vale? Incluida esta camiseta de LOL, que le encargamos a Atmac, que le mandamos un saludo. Y a Loba también, ¿vale? A Loba. A Loba. Una cabeza de Kipto muy bonita, ¿eh? Que es un gorrito de Temo. Un cojín de Minecraft, ¿eh? Para la Hemiflu. ¡Y un Blitzclan! ¡No, Lenken, duerme! Se lo llevo a la corriente. Y nada, hemos conocido a gente que está... De la comunidad. De la comunidad, como Benetuxeros Gaming, a Comodín, a... Comodín, a todo su team. A todo su clan. Y la verdad es que es satisfactorio conocer a gente de la comunidad que está diariamente en el TS. Está bien quedar con gente, ya haremos más quedadas, sobre todo en Madrid. Y a ver si intentamos, si vamos a algún otro evento de estos, que podamos quedar con más gente. Sobre todo eventos que no pongan música. Y bueno, os vamos a dejar con un par de vídeos que grabamos por allí. Os pasamos algunas fotos. Y la verdad es que pronto habrá buenas noticias para los torneos que hagamos, para los premios de los torneos que hagamos. Y que poco a poco esto va creciendo y hay que servir. Muchas gracias a todos, gente, por seguirnos y apoyarnos desde el principio. Y nada, continuaremos disfrutando y haciéndoos disfrutar de todo en general. ¿Gritamos el lema de Ladril Hack? Venga. Tres, dos, uno... ¡Bukake! Bueno, chavales, aquí estamos, TTF, de camino a Ladril Hack. ¡No, no te hago un buen hilo, no, po! ¡No salta el copyright, YouKu! ¡Que nos salta el copyright, YouKu! Tenemos aquí todas las pantallas... ¡Qué mierda! Nos salta también la lama del coche. ¡Va a explotar! ¡Vamos a explotar todo! ¡Vamos a explotar todo el copyright, ya! Tenemos aquí toda la mierda puesta de las pantallas. que no se ve un carajo pero bueno y bueno ya habéis visto de camino a valencia que me piden dinero que no tengo dinero ahí está el objetivo tenemos que alcanzar ese objetivo y destruirlo ahora mismo no se puede adelantar esta bandera roja que si es una rueda está lleno de hombres y aquí está la entrada está grabando? si, de TTF hola mamá madre hija no quiero salir ya no trabajo chavales y esto donde están y a la mitad de vacío toda la demás gente está aquí en la cola he hecho polvo jajaja hemos subido las tres máquinas gente madre mía madre mía madre mía esto sí que hay gente y lo demás es tontería la gente se trae sus bebidas, como no si es todo, estamos a punto de morir ah ya lo grabo, lo recortamos si si esta no cabe carmen tienes que pasarla de lado que no pasa, no pasa carmen que no pasa voy a decir a carmen no pasa hola somos VIP por favor pasa patándolo somos VIP así una limpieza bueno chavales y aquí estamos a punto de entrar en la sala el pabellón 2 pabellón 2 pabellón 2 y con el escenario no sé si se puede apreciar la de gente que hay esto está muy a oscuras no sé por qué vamos loco dame lo todo dame lo todo loco ¿quién está ahí? y aquí está giri 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 madre mía de gente me voy a jugar con todo en este chavales giri 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 y aquí estamos nosotros sentados en segunda fila giri 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 en segunda fila venga el escenario ttf los ordenadores los ordenadores donde sale la magia ttf chavales 7.000 euros y 7.000 kilos fuerza Vamos chavales, aquí estamos. TTF entrando. Hola, como buenas los tuning. Nada más que pegatinas. Luego lleva un Intel. Aquí están los que llegan tarde. Siempre hay algunos que llegan tarde a la Dreamhack. Como podéis observar, todo lleno. Gente haciendo cosas raras. Nada más que 21-4. Ah, guapo. Por otro lado. Todo no se ve una mierda. Le hemos pillado una contraseña. Luego reviso el vídeo a cámara lenta, creo que le he pillado una contraseña a uno. Creo que acabo de ver a Zombie Barricade. No sé qué están haciendo aquí. No sé qué están haciendo. Me van a echar en breve. Hola, señora. Bueno, ahora os quiero enseñar. Hay gente que se ha traído luces de neón por ahí. Y hay otras personas que se han traído su árbol de Navidad. Como podéis observar el escenario donde estábamos al principio antes. Hola, señor. Wizard no sale. Sale reconocimiento de cara. Como en el Watchdog. Oh, eso está viendo en la serie. ¿Esto es el portal de Belén? ¿Esto está viendo en la serie? ¿Esto es el portal de Belén? Salda, salda. Mátalos a todos. Mátalos, mátalos a todos. Mátalos, mátalos. No mata a nadie. Está campeando. Es un camper. Es un camper. Zeta, Zeta. Madre mía, esto está. Toma galletas, chaval. Ahí están nuestros ordenadores, chavales. En frente del escenario. Vamos a darle a on. Nuestro compañero de mesa, hola. Bueno, ahí es donde nos vamos a comprar los perritos y las coagolas y todo lo demás. Se ha puesto en espontáneo por medio. Todos los vecinos. Panes en mi pie. Eso es que yo fui a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!